Tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Y que nosotros, en aras de la democracia, la paz de nuestro pueblo y el compromiso que tenemos con Venezuela, nosotros queremos que se haga la auditoría, que se cuente voto por voto. Porque estamos hablando, estamos hablando nada más y nada menos que de una diferencia, es una diferencia pequeñita, sí, mírela, así de pequeñita, así. Por eso yo le digo, y se lo digo a usted, candidato del gobierno, el gran derrotado del día de hoy es usted. Usted y lo que usted representa. Y yo debo además agradecer, casi un millón de votos del partido oficial salieron a votar por Capriles. Y eso demuestra, eso demuestra lo que está pasando en Venezuela. Eso demuestra que aquí el país espera, respuesta, aquí hay que darle la libertad a todos los que son presos políticos, aquí hay que revertir el paquetazo, aquí hay que mejorar los salarios, aquí hay que tomar medidas que beneficien al pueblo. El pueblo hoy habló con contundencia. Las personas que están, los militares que vienen de Cuba, que están dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esos señores tienen que salir de aquí. Aquí la foto del país es otra. Y yo respeto profundamente al pueblo que hoy votó por otra opción. Pero yo exijo respeto al pueblo que votó por nosotros. Que estamos hablando, el país en mitades. En mitades. Eso hay que decirlo, porque aquí sí pretenden venir a atropellar o tratar de reaccionar de una forma distinta, que no se equivoque. Nosotros estamos aquí para defender a Venezuela, para defender los intereses de los venezolanos. Estamos aquí para defender al pueblo que piensa de una forma como piensa de otra. Que es lo que hemos podido ver en el resultado que esta noche fue leído por el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero, señores rectores del Consejo Nacional Electoral, nosotros a esta hora les exigimos, y tenemos el derecho de exigir, que se haga la revisión de este proceso. La revisión detallada frente al país y frente al mundo. Porque aquí hay, si usted suma todas las incidencias, y suma además los votos en el exterior, y suma además, como tiene el caso de Leopoldo, algunos centros de votación donde estamos hablando de alrededor de 300 mil votos afectados, estamos hablando, además de todos los otros vicios que hubo, cierre de frontera, todo lo que hemos visto el día de hoy, de utilizar grupos para amedrentar, todas las dificultades que se vieron el día de hoy. Si usted suma, estamos hablando de un proceso distinto, un proceso distinto, y lo digo nuevamente a Venezuela con toda la responsabilidad. Yo soy un demócrata convencido, soy un luchador, y he respetado siempre la voluntad de nuestro pueblo, y vamos a hacer todo para que la verdad se conozca. Así que, señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de legitimidad. Y se lo digo con toda la responsabilidad del caso. Nuestra buena intención, que siempre estará aquí, nuestra buena intención, ha querido ser tergiversada y malponerla frente al país, cosa que yo no le acepto. Porque yo no negocio, ni hago pactos con nadie. Yo respeto al pueblo, y mi pacto es con Dios y con Venezuela. Yo no tengo aquí negociación con nadie, y yo se lo quiero decir con toda la firmeza a los venezolanos. Yo dejé el pellejo para que este proceso, que parecía imposible, mire dónde lo llevamos. Y no solamente dónde lo llevamos, sino con la certeza, con el, digamos, con la fuerza de visto todo lo que pasó. Este fue un proceso electoral donde el pueblo se expresó, y ese resultado que está allí, no refleja la realidad de lo que el pueblo venezolano quiere y aspira para este país. Usted sabe que este es un gobierno, mientras tanto, eso lo digo con toda la firmeza, y voy a hacer todo, todo lo que esté a mi alcance, en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes de la República, en el marco del profundo amor que tengo al pueblo y a Venezuela, para que este país cambie. Si antes tenía yo ánimo, ganas de luchar, ustedes, señores del gobierno, hoy me dan más fuerza y más ganas para continuar esta lucha. Quiero agradecer además a todos los testigos de mesa, todos los que tuvieron que aguantar atropellos, tiros en algunos centros de votación, que tuvieron que verle la cara al fascismo, que tuvieron allí que resistir para evitar que muchas cosas siguieran sucediendo. Algunos casos se dieron, lamentablemente, intentos de abrir centros una vez cerrados, intentos de abrir las mesas, muchas cosas que vimos, puntos de campaña, el voto asistido, muchas de las cosas que nos tocó el día de hoy luchar. Y eso es parte de esta situación que tenemos en el país, pero de un sistema que se está derrumbando, que está prácticamente parece un castillo de arena, que lo tocan y se cae. Y esa es la realidad. Y nosotros estamos aquí, insisto, para que el país tenga los cambios que la mayoría de los venezolanos quieren. Yo no luché hoy contra un candidato. Luchamos hoy contra el uso de todos los recursos públicos, el abuso de las instituciones, todo lo que significa el poder. Y eso lo sabe el señor que hoy le anunciaron un resultado que lo coloca, pues, por encima de nosotros, con una diferencia muy pequeña. Así que, Venezuela, venezolanos, venezolanas, les digo con mucha firmeza, esta lucha no ha terminado. Esta lucha terminará el día que Venezuela sea un país próspero, que nuestro pueblo pueda vivir mejor, que nuestros trabajadores estén mejor, que nuestras mujeres estén mejor, que nuestros hermanos estén mejor. Esta lucha no ha terminado. Consejo Nacional Electoral, la paz del país, el futuro de Venezuela está en que se conozca la verdad. Yo espero, ustedes, elijan por qué puerta quieren salir. Esperemos que ustedes nos den la oportunidad para que el país conozca la verdad. Venezolanos y venezolanos, nuestra Venezuela, nuestro pueblo, vaya desde aquí una palabra de lucha, de aliento, de fuerza, de que aquí y ahora es cuando tenemos nosotros camino que construir. Y ahora es que vendrán oportunidades para nuestra Venezuela. Mucho del resultado lo estamos revisando detalle a detalle. Quienes decirle que ganamos en buena parte de los estados del país. De acuerdo a ese resultado, de acuerdo a ese resultado. Entonces, se ganó en las principales capitales del país. Bueno, yo no siento, y así se lo digo a nuestra Venezuela, Venezuela, el derrotado es el gobierno, ellos son los derrotados. Nosotros tenemos aquí en nuestro corazón el sabor y el sentimiento de la victoria de nuestro pueblo. Victoria que más temprano que tarde será una realidad institucional en el país, donde tendremos poderes independientes, equilibrados, y en donde nuestra Venezuela reinará la justicia.